Cuando cualquier cosa hay está... Sí, gracias. ¿Quién hay? 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 ¿Quién? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Quiero saber qué es lo que se les va a darme. Peceras, por ahí hasta la calle. Ah, usted va por él. Tres, que se escuche fuerte el aplauso para todos ustedes.